Un día, la soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy impre de culto o soy culpable Si no estoy contigo, no seré un cadenaje Mi vida linda negras, me llenas las estrellas cuando te vi partir Y el consuelo ya se pasa, ¿qué no haría? Mi vida linda negras, también mi vida linda Al ver que te pedí, pero queda la esperanza Y el consuelo ya se apodera de mis días A tu historia pura, sin ti, mi vida linda negras ¡Atención!